Los Gaula de la Policía y el Ejército rescataron a una menor de tres años raptada en el tambo. Un candidato al Consejo de Pupiales fue atacado después de una reunión política. Presidente de la República visitó a Nariño e inauguró las Zonas Futuro. La Federación Departamental de Cafeteros explica los beneficios para sus afiliados en Nariño. La Policía Metropolitana adelanta programas especiales de atención en la Comuna 10 de Pasto. Delicada denuncia ante pérdida de recursos en la Secretaría de Hacienda de Ipiales. En la frontera, avalancha de ciudadanos ecuatorianos buscando aprovechar el alto precio del dólar. Más de 80 propuestas se han inscrito al momento a la segunda versión de Premios Satures 2019. Los vendedores ambulantes de la ciudad denuncian los abusos que se presentan por parte de la Administración Municipal. En Hablemos de Política, Luis Celadio Pérez y su visita a la Costa Pacífica de Nariño.